Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos con lo más relevante al cierre de los mercados. Nueva York hoy regresa a las ganancias, aunque moderadas, luego de las pérdidas registradas en la sesión previa. El promedio industrial Dow Jones ganó 0.17%, el índice Standard Ampurs 500 subió 0.15%, mientras que el Nasdaq subió 0.44%. A pesar de estas ganancias diarias, estos tres indicadores registraron pérdidas semanales y destaca particularmente la caída semanal del Nasdaq, pues además de que fue la más grande, de 1.57%, rompe una racha de tres semanas consecutivas al alza. Por ahora, los inversionistas estarán concentrados en la temporada de reportes trimestrales, que la siguiente semana será de fuerte actividad. Hasta ahora han reportado un total de 26 empresas del S&P, de las que un 70% ha tenido resultados de ventas por arriba de los estimados. Bajo este contexto, podríamos esperar un rebote en los mercados, que por supuesto también estarán pendientes de los indicadores económicos allá en Estados Unidos. Mientras tanto, en México, el índice de precios y cotizaciones registró una ganancia marginal de 0.02% y se ubicó en 43.481 puntos, nuevamente impulsados por el alza en los títulos de América Móvil. Las acciones del IPC con mejor desempeño hoy fueron Grupo Comercial Chedrago y América Móvil, como ya mencionamos, y Grupo Bimbo. Mientras tanto, las de mayores pérdidas fueron Gentera, Industrias Peñoles y Gruma. Destacamos hoy en el mercado local noticias de promotora y operadora de infraestructura acerca de una ampliación de su capital. Pinfra realizará una oferta pública subsecuente global, posiblemente para el 15 de julio, por hasta 8.350 millones de pesos, considerando un precio de 169 pesos, es decir, casi un 6% de descuento sobre su precio actual. De acuerdo con analistas de Banorte Ix, la emisora utilizaría estos recursos para el refinanciamiento de una porción de su deuda total, así como para inversión de nuevos proyectos y capital de trabajo. Estaremos pendientes, por supuesto, de esta oferta. Finalmente, en el mercado cambiario, el peso tuvo una caída marginal frente al dólar al menudeo. El tipo de cambio se ubicó en 12.70 a la compra y 13.30 a la venta. Mientras tanto, el euro se cotizó en 17.42 a la compra y 17.92 a la venta. Hasta aquí la información más relevante. Lo invito a que continúe en el financiero Bloomberg. ¡Gracias!